Puerta, ahí la tenéis, que está mirando al arma topo epinaca. Ya, me mola mucho el traje ahora que me fijo. Está de pina, aunque es el de serie el que... De esto, pero bueno. El chombrerito es lo que mola. Vamos a ver qué nos trae en esta transición japonica. Se va a liar la de Dios. Entonces, por suerte o por desgracia, eso es un problema muy grande. Pero muy, muy grande. Por cierto, se le va en el panel de control. De hecho. Vamos a ver. Estos, los tiempos de carga, son mortales. Creo que el próximo Twitch que haré mañana será de... Del Dark Souls o de alguna cosa de estas. Probaré. Ya empezamos con la privación del sueño. Tengo que dormir. A ver lo que tarda en morir, porque está en Supernova. Vamos a ver. Venga, uno me da. Ah, pa, 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 esta de la central. Voy a redirigir, a base de la electricidad, que pintas tienes, que pintas, para batir, para batir, para batir, madre mía, estoy luego ya, te veo, te veo, y tú a mi no me ves. Teniendo en cuenta que es el supernova, que se puede aliviar aquí, vamos a coger la munición, la azúa, y el asalto y munición pesado. A ver, cerramos la puerta, introducir el coche de acceso, y ya está. Bien. A ver, metemos también el fusil. Quiero fusil. Bueno, a ver si... Fusil de pago. Y... Ahí. Ahora. Bien. Ahora es cuando vamos a tener un poquito de problemas a la hora de luchar contra estos. Ah, mira. Intentar ir con toda la calma del mundo. No. No. Sí, sí. De esta manera. Fua. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Voy a morir, voy a morir. Tiempo, es para mí. Hostio puta, qué malo el tío, qué mal. Qué mal. Si esto debe nacer un supernova es bastante chungo. Bueno, pero seguro que lo consigo. que aquí me pilla lo del sueño también al mismo tiempo vale a ver si hay algo para el sueño, estimulante nasal, cigarrillos, nicotina, levanta el ánimo nada, nada, vamos a ver dónde está este qué 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 vamos a regresar al suministro y voy a hacerlo con más gracia y garro. Lo que pasa es que me estoy quedando sin vida y esto está siendo muy bueno. No puedo guardar la partida bien. Interesante. No puedo guardar la parte. No puedo guardar la partida bien. No puedo guardar la partida bien. A ver... Olvídame... Oi! Oi! Oi, 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 oi... Oi, 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 oi... Oi, 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 oi... Ah, está aquí... Hm. 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 Ok. 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 Bueno, por lo menos... me ha servido de algo. Oh, venga. ¡Claro que sí! No, sí. Oye, ¿ahora qué le pienso? ¿Tienes un arma? ¡Pues dispara, hombre! ¿Tú? ¿Cómo que no, no? La madre es que no ha salido. Se ha quedado ahí bloqueada. Venga, hombre. Se ha quedado bloqueada la... la... Para ganar a ti, tío. Hostia puta. Qué mal. Nada, no podré. Tendré que bajar la dificultad... Difícil. Y ya está. Quería hacerle un Supernova, pero va a ser casi imposible. Para no decir imposible. Nada. Igual me estaré 15 minutos más porque me da a mí que no voy a pasar de aquí. Y vuelta otra vez. Entra. Madre mía. De esta media hora... Eh... Quince minutos... Seguro que son tiempos de carga. De esta media hora... No, no. 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 No, no. Sí. Encima chilla diciendo... ¡Bien! Y nos lo hemos cargado. Vámonos... a ver... tiene que haber aquí algún fallo... Agresivo, venga va. A ver si es esto. En vez de defensivo es agresivo. Y me he equivocado yo. Vámonos. Dicen que la tercera va a la vestida. Como no peguéis hostias ahora... Se va a caer la del pulpacio. ¿Qué estás torando por culo? 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 Voy a salir. ¿Vale? ¿Vale? Dice... Otro menos. Creo que voy a tener que ir muy a salvo. Ah, mira, hay más cosillas. He tomado pesta en la caja. Una copia de guía de ingeniería mecánica para comenes. ¡Grande 2! Creo que es el tercer volumen. Creo que algo... Necesito algo para leer el ruso. Sin más gracias. Vale. Eh, nada. Prefiero... Ir... Si hay algo más aquí. Amador antidisturbios... No, ya es. ¡Uy! ¡Qué hecho! Fusil de asalto... 28... 28... Yipa. Una noche llorando. 28... 20... 28... прием... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... Es de abajo, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? ¡No eres real! ¡No eres real! ¡Suscríbete de mí, Phantom! ¡Suscríbete! ¿Puedes hablar? Los Phantom nunca habíamos hablado antes. Sabía que no debería haber comido esa ropa. ¿Ves? ¿Ves, Higgins? Esto es por lo que siempre debes arreglar tus ropa antes de ingestar. No soy una ilusión, ¿no? Por supuesto. Disculpe. He experimentado pequeños flashes de mania durante los que he visitado por los Phantom de mi imaginación. Chester D. Higgins. El D significa definitivamente no lo malo. Lo utilizo como recordadero. Resurde lentamente. Yo ya me iba. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Es difícil decirlo. Con mi opinión, Higgins ha estado aquí entre dos semanas y por siempre. Mi recopilación es un poco raro estos días. ¿A qué te dedicas exactamente? Oh, Higgins ha estado muchas cosas durante los años. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aether Wave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisti Pig Tycoon... He llegado a un largo camino para alguien que empezó como ingeniero simple, justo aquí en esta planta. Bien, ¿serás ingeniero? Yo especializado en automócraticos, drones, Sentrys... He preparado, mantenido, upgradeado... Lo hice todo por mi vieja habitación, justo en la siguiente sección. Mira, no quiero caer en ningún problema con los mecánicos. Si ellos se acercan a nuestros planos, ellos van a venir para nosotros. Con cerdos de cerdos. ¿Sabes? Me recuerdas de mí de cuando yo era un aventurero intergalactic. Me descubrí un error. Los niveles de hostilidad se acercaron a la máxima. No hay que cambiar de eso, pero podrías rellenar los protocolos de target, así que se atacan a los demás. Sí, eso es exactamente eso. Veo que también estás acostumbrado en la arte de ingeniería mecánica. Hay un terminal de control de comportamiento en la otra sala. Debería tener opciones para cambiar cómo actúan los mecánicos, incluyendo a quiénes se acercan. Oh, eso me recuerda. Necesitas mi código para acceder al terminal de control de comportamiento. Aquí, déjame escribirlo para ti. Vale. Entonces... Terminal de control de mecanóviles. Vale. Vamos a venir para arriba. Ups, el otro lado. Vale. Da igual, era ese que estaba sin poder. Ah, mira. No hay ninguno aquí. Ah, parece que sí, que se van a matar entre ellos por las flechitas de arriba. Sí. Sí. No, no lo tengo muy claro. Ahora sí. Vamos a ver cómo se repatea adentro. Toa, toa. El más grande sobrevivirá. Vale, ahora con esto me ha salvado el culo para seguir. Vamos a ir por aquí. Y aquí, aquí. ¡Gracias! Chupar viento. Vale. Todo guay, todo bien. Todo Happy Flower. Parece que hay otro. Hay que jugar. Bueno, lo bueno es que se han matado así. Así no me lo pueden dar por saco. No. 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 Me dijiste esas palabras, en esa orden. Ah, el laboratorio botánico. Si lo redistribuyo, si lo redistribuyo. Vale. Ah, tío. Al laboratorio botánico. Ahora. Vale. Vamos a darnos vida. No me lo he fijado de ti. Por favor. Que no me maten. Voy a guardar. Sí. La verdad es que está bastante chulo. A mí me gusta mucho, no me lo he pasado aún, pero... Me lo estoy haciendo en Supernova. Su versión más difícil. Es chungo de cojones. Pero chungo. Lo malo son estos tiempos de carga. Es chungo de cojones. Es chungo de cojones. No me lo he pasado. Oh, no me lo he pasado. No, no, no lo he pasado. No, no lo he pasado. No, no. No lo he pasado. Mira, el mapa, a ver, son zonas pequeñas, pero están llenas de cosas, en realidad. Tú puedes hacer viajar rápido también, si me deja, ahí. No, sí, viajar rápido, también puedes hacerlo en... Ah, no, claro, te dice que vaya para allá. Bueno, en sí el juego a mí me gusta. Mucha gente que lo critica por eso, por los tiempos de carga, pero a mí, especialmente, me gusta. Vale. Vámonos. Que me estampo. Qué bonito planeta, por favor. Un ponitea. Sí, tengo que hacer supervivencia al mismo tiempo. Tengo que comer, dormir, beber agua. Claro que aquí, por ejemplo, no puedo beber agua. Pero sí. Es tipo, un fallout. Y, vale, tiene un board negro también. Guau, voy a morir. Guau, tío. No, no tiene cooperativo. No me jodas, que tengo que volver a hacerlo otra vez. Ah, vale. Eh, no, no tiene cooperativo, no. Es un chico o una chica que está guionizado en un espacio lejano. Un bueno o malo, como quieras llamarlo. Porque tú puedes elegir si es bueno o malo. Te rescata y te lleva a un planeta para ayudarle a él. Y, por último, tienes que ayudar a salir de... Ayudarlo a limpiar su nombre. En toda una galaxia. A ver si puede llegar a la nave. Y te enseño cómo es la galaxia. Pero sí. Estoy en Supernova. No en Ultra Difficile, no. En Supernova. Madre mía. Qué desquiciante. Sí, eso me han dicho mucho. ¿En qué líos me meto? Pero bueno, era para hacer un reto propio. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, que Rigoberta... Me quiere. Que en realidad podría hacer... Debería. Pero... Creo que no lo tengo. ¡Joder! No como capaz soy de meterme en el Dark Souls. ¡Oh, clever! Nivel 4. Madre mía, qué... Qué enemigos hay. No me digas que son estos gorilas. No me digas que son estos gorilas. Sí, son estos gorilas. O monos. Corre. Ah, corre. Por tu madre. Nada, no me estaré mucho más. Que por lo menos he conseguido pasarme la misión. Y aquí no me deja guardar. Tengo que ir aquí. Para guardar. A la nave. Es verdad. Tenía que ir a la nave para guardar. Los autos guardados se hacen así. Y no puedo guardar en mitad de la partida. Madre mía. Qué mal. Sí, es lo que he dicho. De los 35 minutos que llevo. 15 son de tiempo de carga. Sí, sí. Este... Regulador de corriente. Me jodas que de ir hacia abajo. Ah, tío. Ahora. Que me hace reflejo. Esa es la vial churning. Edgewater ha sufriido un cavalcade de desastres. Plague, marauders, desertión. Y tú wandaste en la ciudad. Y yo estaba tan seguro que nuestra suerte estaba empezando a volar. Nunca sabía cómo era yo. Solo responde una pregunta para mí. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Voy a morir, eh. Que lo sepas. Estaba cantadísimo. Que iba a caer. Pues nada. Lo dejaré aquí. Porque no he conseguido hacer mucho. Tampoco. Pero. Si que es un gameplay cortito. Pero. Intentaré. Hacer. Otro tipo de gameplay. Y. Puede que sea. Wild Dark Souls. O. 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 Red Dead Redemption 2. O. El Battlefield 1. También. Belly Pop. Sí. Tío. Es súper difícil. Bueno. Por lo menos me deja aquí el autoguard. O algo. O algo. A ver si hay algún enemigo para hacer la. La púa. A más a más. A más a más estoy. Sin nada. Sí. A ver. Tecnología. Liderazgo. A más. Filtración. Persuasión. Voy a subirte a tope la persuasión. Y a tomar por culo. Es muy importante en este juego. Las pistolitas. Habilidades en el combate eléctrico. Interesante. Vale. Me puedo hacer viajes rápido y con acción sobrecarga. Sí. Es súper chulísimo. A mí me gusta mucho por los paisajes que tiene. Pero. Me pega cada. Cada hostia. Más mala. Venga. 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 Mira la vida. Cómo baja. Mira. Cómo baja la vida. Venga. Vamos. Qué grande, tío. Qué grande. Dios. Qué grande. Es que. Es que. Ah. Si no se puede. Si no se puede. No se puede. O lo hago con que las armas tengan más importancia. Porque la intimidación tenía que estar a 25. Ah. A 25. Con el tot. A ver. Si intento que esté a 25. La intimidación tengo que subirla hasta aquí. Luego lo demás sería. Esto. Ah. Voy a aplicarlo. Lo vamos a probar ahora de hacerlo de la otra manera. Voy a morir un montón de veces. Pero bueno. Oye. Lo que tiene. Voy a probar ahora de hacerlo del modo dialéctico. Y si así no. No lo consigo. Lo dejo. Lo dejo. Sí. Es un desgaste mental muy grande. Pero muy grande. Sí. Básicamente es eso. Intentarlo. Intentarlo. A la tercera va la vencida. Dice. Y lo he conseguido a la tercera. Al menos en la fábrica esa. Porque madre mía. Qué cagada más grande tío. Venga. Vamos a ir ahí yo. No puedo guardarla. Vale. Rico Berta. Ahí está la señora Rico Berta. Todo. Todo baja. Todo pro. Nivel 4, eh. Mirad. Venga. Afuera. No pasa nada. Quiero otro regulador de corriente. All right. Easy now. Let's not do anything with the Granger. Trofeo. Pico de oro. Toma. Ordo a mis guardias to stand down. Take what you came for. And then leave us be. Toma. Venga. ¿Ves? Ahí está la... Lo que cuenta. Vale. Cojo el regulador y ya me pido hacia la nave. Y una vez que esté en la nave, ya está. Me voy. Lo dejo. Si era todo hablarlo. Aquí hay una misión de una madre que quiere encontrar a su hijo y resulta que la madre maltrataba al hijo. Y se ve que quiere o lo quiere muerto la madre, el hijo a la madre y la madre al hijo, o quiere fincir su muerte. Y es una misión graciosa. Pero este ya es de las secundarias. Ya la haré. A ver mi nave. Si sirve para algo. Ahora aquí. Vale. Por ahí. Vamos a ver a Ada. Bien. 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 Espera, aquí están los... Ah, no. Aquí no está el puente. No está la gorila. Ahí está la nave. Así que sí. Ya te he dicho. Mierda. Me gusta. Pero... 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 Oye, la pabra a ti. Vale, sí. Ah, y si se te mueren los compañeros. Se te mueren, eh. En este modo. Mueren sí o sí. Y eso es una putada muy grande. Pero muy, muy grande. Pero muy, muy grande. ¿Es tu navegador? Oh, mi estrella, ella es tan hermosa. ¿Tiene un nombre todavía? ¿Qué es tu modelo de conducción? Sí. Venga, va. Que formarás parte de mi tripulación, hombre. Uy, ahí me he saltado sin querer. Me encantaría que vinieras conmigo. ¡Sí! Quiero decir, gracias. No te regretas esto, señora. Capitán, ahora puedo llamarte Capitán. Tengo un Capitán. Tengo un Capitán. Vale. Ada, yo tengo tu... Capitán, he detectado que la ciudad de Edgewater ahora está sin poder. Te agradezco que te hagas... ¿Qué puedo hacer para ti? A ver, tengo otro controlador de corriente. ¿Me lo puedes explicar? Paso 4. Paso 4. Celebrate. Nuestro engine room está detrás de ti. A través de la barra de cargo. A través de las ladras. Hijo de puta. Venga, nivel 5. Ventajas de acompañante. Qué cabrona con el paso 4. Me hace que... Sí, a ver. No... No son malos, pero sí que sus... Antiguos Capitanes y sus... Antiguos compañeros. Algunos de ellos hasta donde he llegado, sí que... Son malos. Vale. Ya está. Quiero dormir. A ver si me dejas. Dormir. Eida. Ah. Vale. ¿Qué puedo hacer para ti, Capitán? Todos los sistemas operan dentro de los parámetros aceptables. Estoy preparada para traer a los orbitos inreliables a la altitud. Esto debería demostrar un test de los capacidades adecuados de nuestras habilidades. Venga, alarguemoslo aquí. No, no pasa nada. Ahora... Ahora dormiré. Ahora dormiré. En mitad del espacio. Mientras no salgas de la nave, puedes dormir. Si sales de la nave ya... Cagado. Pero en la parte de arriba donde te pone la vida, te aparecen los... La comida, el dormir, el beber... Madre mía. Claro, si no estás al cien por cien... Tampoco. Es un... Bueno... Solo había otro juego que permite la tía. ... 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 Este es el que te se habla. He sentido ligeros mareos, además, puedo realmente hacer el tiempo. No me preocupes, pero seguro que está bien. Lo que has visto en Emerald Vale está sucediendo a toda la colonia. Salud de la comida, la falta de recursos, y las necesidades básicas. Estamos muertes. El presidente, el ministro y todos sus lackeys en la board están a la culpa. La Hope tiene algunas de las más brillantes de la vida que nos sentimos. Si podemos recuperar la colonia de la Hope, pueden ayudarnos a hacer las errores de la board. Pueden ayudarnos a hacer cosas correctas. Tienes que ir a Stellar Bay, en Monarch. Tengo contactos allí. Ellos me ayudan, eh, ayudarnos, a encontrar los químicos para revivir a tus compañeros colonistas. Gladys Kullkelly, hermosa mujer, ejecuta un vestido de marketing blanco marcado en la caja. Ella puede obtener una navkey para lanzar en Stellar Bay. Si te quedas un momento más, voy a la Bahía Stellar. Y verás... Y verás... Verás que guapo. Y verás que guapo. Si tienes alguna pregunta, ven a visitarme en mi labo. Y recuerda... No confiar en la board. Ellos te van a intentar ganar con promesas de ganas y poder. Pero es una mentira. Bueno, eso es como España. Si no ponemos un stop a ellos, van a ir a esta colonia a la tierra. Transmisión terminada. Si estás listo para despedir, por favor seleccione un destino en tu terminal de navegación. Vale. Mira, ya guardando. Piensa una cosa. Un juego de rol, un juego de RPG. Siempre, siempre, siempre... Ha sido mucho de hablar. Vale. El fotografico por directo a estas de tus acompañantes. Si tú nos permite acceder a las zonas restringidas. Siempre y cuando tengas el cartucho de identificación correspondiente. Personal no autorizado no puede acceder a las zonas restringidas. De lo contrario será atacado en cuanto lo vea. Vale. Esta es mi habitación. Y ahora sí que puedo dormir. Dormiré 8 horas. Venga. Vale. Ya he dormido 8 horas. He dormido bien. Me falta beber. ¿Qué beber? Creo que no tengo nada para beber. Igual. Igual sí. Igual no. 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 Tampoco. Hostia. Y para beber. Ay. Mira. Cosas que voy a... Que voy encontrando cuando... Cómo estoy jugando. Vale. Pues nada. Lo de beber. Arriba... No sé dónde voy a encontrar bebida. Pero bueno. Oye. Vale. Tengo que ir a la pionera. Esto es el mundo. Que hay. Aquí puedes ver todos los planetas del sistema, así como algunos lugares de interés especiales que irás descubriendo. Puedes volar con tu nave a cualquier localización que hayas desbloqueado, aunque algunas plataformas de aterrizaje requieran códigos y claves especiales para poder usarlos. Venga. Ya estamos en la pionera. Ya estamos en la pionera. ¿Puedes tapar? Sí. Claro. Verás. Verás lo grande que es esto, tío. Es como una ciudad, pero en... En nave espacial. Vale. Tienes tiempo de carga. Tienes tiempo de carga, coño. Esto lo tendrían que haber mejorado, pero bueno. Para hacer su primer juego independiente... Está bastante bien. No. Tanto creo que no. ¡Venga, hombre! ¡Vale! 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 Identificación, por favor. ¡Vale! Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. We've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. You want to take it up with Udam Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Come on, R3T. Okay. Venga. Access to that information is above my pay grade. And I've turned down three promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it. But what the hell? This here, impounding your ship? It doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Hmm. Well, I'm going to put it in black. I'm going to take the starch out of them. Well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Sure, man. Why not? Wanda Dorsett over in Sickbay. Tell her that the ship is not in yet. It's not coming in any time soon. And if she would be so obliged to get off my ass about it. It's true that here I had to go. Much appreciated. For anything I can help you with. Eh... I'm looking for someone to call her. Fence. You'll find her and the rest and go. On your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Okay. Okay. Most places are on the promenade deck. Big door yonder. Straight through security. There's a bar on the starboard side. I got a preference for the Lost Hope myself. Talk to Vera. She'll set you right. Okay. You need anything else? You let me know. Don't want anyone saying groundbreakers not the most hospitable port in the colony. Claro, claro. I'm seeing you. Venga, but open the door. When you're free. Okay. Let me open the door. If you don't have... Okay. There is... The Gladys. And there is the nurse. The nurse. Come here. Here you are. It seems to be... Rizzo's purpleberry budge. A soft sour candy shell. Around the sweet purpleberry flavor center. That's it. You can do it. You can do it. You can do it. Well... Well... They're the creators of Fallout New Vegas. Also. So... 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 Okay. No one wants you on Groundbreaker. Let's go with this man. I'm just going to hang him back and try not to touch anything. Although... I can't keep it. I can't keep it. No. Hello, sir. Ah, yes. Wheeler messaged me that you were coming. You must be the captain of the Unreliable. A vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. I don't know his brother. Something happened to my favorite scruffy freelancer? Here. I'm going to turn you the chicken-y ass of fruit after my name. Let's see... See? Ah, no, esto es terrible. Mi querido amigo, ¿qué demonios es esto? ¿En cuantos sueños de pérdida me he traído? Oh, Alex. Había tantos argumentos que todavía teníamos. Él era mi querido amigo. Mi único amigo. Tienes su barrio, debes saber. Esa foto de nosotros en la promenad, yo besándolo, él vencándolo. Tengo una copia detrás de mi cama. ¿Y él? Ah, eso es justo como él. Un hombre sentimental. Cuéntame, ¿cómo murió? Se lo comieron vivo en las cálidas. Oh, ¡qué peligroso! Eso siempre fue el mayor miedo Alex, ¿sabes? No. Descubriados por esos fiendes. Están siendo uno con sus... ...los... 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 ...lojito. Oh, me lo siento. Esto es terriblemente un profesional de mí. ¿Hay algo más que te ayudara? Ojalá te empiezo con él. Eh... Eh... Mmm... El... 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 ¿Habes...? ...la... ...de... ...la... ...suna... A ver, no. A ver, talento mercantil. Vale, no. Yo lo que quiero es comida. No hay. Aquí no hay. Aquí con Gladys está ahí. He descubierto a máquina expendedora. RISDOC. Vale, a ver. Voy a ver esta máquina expendedora. Nivel 21 superior. Vale, pero no. Yo lo que quiero es ver. Epa, a ver. Que va, si no tengo bits. No tengo nada. Voy a morir deshidratado. Voy a morir deshidratado. Vale. Es que no recuerdo dónde estaba la... La de esto. A ver si allí... RISDOC knock you out boss. A CCN 76 milk chocolate bar with caramel and tea free nuts in it. It's time for a KYO. Ah... Claro. Vamos a ver. Mira, el cabeza luna. No. 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 Nude la seguridad. A loto slogans para seguiráticamente. Y a veces me lo engano. Vale, dame algo para beber, hormigón creatinado, no, esto sí, a ver si esto por lo menos me Sé que está ahí, Furu. No puedes ir de ahí. Bendice mi corazón, un extranjero viene llamando a la puerta de la pobre vieja. ¿Estás aquí por una razón específica? ¿O los vecinos te han dicho cuántas son mis cocinas de azúcar? Fue con ningún ingrediente natural, o un oven, justo como la compra. Me dijo que podrías venderme la clave de navegación de bahía esta tarde. Estas han sido la caja de ilegalidad desde que Stellar Bay se volvió a la mesa en la mesa. Estos y yo podrían ser enviados en la caja solo por discutir una transacción. Lucho para nosotros, Groundbreaker es un puerto libre. Estamos fuera de control de la mesa. Al menos en el tiempo. Ahora, solo tengo la clave de nav. Y son difíciles de comprar estos días. No será caro. Si encuentres que te encuentres en los bits, podría tener una oportunidad en la que estarás interesada. Bueno, encuentro que necesito de un capitán de navegación con un poco más de flexibilidad. Puede ser que esto podría ayudar al Groundbreaker, así que ganar algunos bits. Pero, si tienes posibilidades... ¿Sabes a Edna? En la ingeniería. Suena como un puerto, esa. En ocasiones, va a pasar a través de transmisiones que podría encontrar. Interesante. Ella me envió una grabación de un señal de distrés que había escrapeado de la calma de la caja. Sí. La cosa curiosa es que viene de un puerto llamado Roseway. Y Angie Cleo abandonó ese lugar hace años. Ya apunto a... Me gusta. Si debes encontrar un secreto de vender, puede ser que pueda encontrar una compra. Los Big Wigs corporales paguen por encima de la información sobre sus competidores. Cuanto más que tuvimos los cuerpos contra los demás, menos tiempo que tuvieron que meditar en nuestras asociaciones. No olvides de venir a encontrar a Gladys cuando estés listo. A la vieja Gladys. Vale, venga. A la vieja Gladys. A ver. Primero de todo. Vamos a ver. Todo esto es basura. Venga. Ah, no. Espera. Quiero venderte... ...la mierda que tengo de basura. Eso es. Ahora. Venga. ¿Y ahora cuánto tengo? 420 bits. Fuah. Un abrazo, Fisco. Cuídate mucho. Vale. Pues nada. Yo también. Nada. Voy a... ...a irme. Y creo que guardaré la nave. Una vez había guardado la nave. Porque... Era... ...la navegación. ... 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 Así que me he cambiado, solo para mirar un poco más. Tengo que enviarlo a ti, boss. Es un barco muy divertido. Lo único que está perdiendo es a mí. Sí, absolutamente lo estoy. Venga, a otro compañero más. Venga, esto es contratado. Gracias, boss. No vas a regretarlo. Tienes una crew ahora, Félix. ¿Tienes un minuto? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la idea? Yo pensaba que quizá yo le iba a comprar un meter. Si tienes tiempo, solo con una espada. Quiero decir... No tengo mucha experiencia en arreglar los aeropuertos actuales. Yo creo que no puedes, en Borsten Beans, puede enseñarme todas las cosas. Gracias, capitán. ¿Has hecho? Bueno... Eh... Haremos que... Que la vea. Nada, chavales. Lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho el video gameplay. Y nada, un saludo. Muy, 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 muy grande. Cuidaros mucho. Que estais todos muy buenos. Y a ver si me hago algún Dark Souls. Sí, puede que sí. Un secuero. Quién sabe. Quién sabe. No. Me quedo con esto. ¡Hasta luego!